Entra la combi completa, se ubicó quiero todo Entró Te Canto a Ti, va a ingresar por el día Preparándose, partieron Soy Nortina por los palos en el primer lugar, por fuera es Tarjani por el centro mi único nieto Imagen perfecta pasa al segundo lugar, mantiene la delantera soy Nortina Segunda imagen perfecta, tercero mi único nieto, cuarto es Tarjani, quinto por el día Sexta la combi completa, curva en los 900, se estima Te Canto a Ti, está mi hechicera Novena por los palos, queda contingencia, comienzan a girar la curva Último lugar, quiero todo, soy yo del alma y tío Milo Mantiene Soy Nortina a la delantera, ya están en tierra derecha Con dos cuerpos de ventaja sobre imagen perfecta, tercero por el día Cuarto mi único nieto, quinta por los palos la combi completa en los 400 Sexto Tarjani, Soy Nortina, cuatro cuerpos, segunda imagen perfecta Tercero por el día, por los palos, te balsa al segundo lugar Tercero queda mi único nieto, cuarta imagen perfecta, quinta la combi completa Sexto Tarjani, Sexto se ubicó por los palos, sueño del alma, 258 finales Y comienza a cortar distancia por el día, por los palos Y por el día va pasando al primer lugar, fácil Segunda Soy Nortina, tercero sueño del alma Por el día, dos cuerpos y medio y gana por el día Segunda, queda por los palos Soy Nortina, tercero sueño del alma Cuarta la combi completa, quinto se ubicó Tío Milo Sexta contingencia, séptimo Starjani Octavo por los palos mi único nieto Último lugar este canto a ti mi hechicera Quiero todo e imagen perfecta Y es el Sexto es por el día, quien alcanza triunfo para el Stur Legacy El hijo de Pachon, Furgol, Armacul, Corralde, Sergio Inde y Guillermo Pérez, el jinete Y el dividendo de 2,50, favorito y ganador de esta, la décimo cuarta carrera Esperamos el orden oficial Décimo cuarta carrera Primero el seis por el día Segundo el uno Soy Nortina Tercero el diez, sueño del alma Cuarto el cinco, la combi completa Quinto el nueve, Tío Milo Ganada por dos cuerpos, tres cuartos El tercero a cabeza El cuarto a seis cuerpos y medio El tiempo minutos siete segundos y veintidós centésimas Preparándose Partieron Soy Nortina por los palos en el primer lugar Por fuera está Arjani por el centro mi único nieto Imagen perfecta, pasa al segundo lugar Mantiene la delantera Soy Nortina Segunda imagen perfecta Tercero mi único nieto Cuarto está Arjani Quinto por el día Sexta la combi completa Curva a los 900 Se estima te canto a ti Está mi hechicera Novena por los palos Queda contingencia Comienzan a girar la curva Último lugar Le quiero todo Sueño del alma Y Tío Milo Mantiene Soy Nortina a la delantera Ya está en tierra derecha Con dos cuerpos de ventaja Sobre imagen perfecta Tercero por el día Cuarto mi único nieto Quinta por los palos La combi completa En los 400 Sexto Tarjani Soy Nortina Cuatro cuerpos Segunda imagen perfecta Tercero por el día Por los palos Y te alza al segundo lugar Tercero queda mi único nieto Cuarta imagen perfecta Quinta la combi completa Sexto Tarjani Sexto se ubicó Por los palos Sueño del alma 258 finales Y comienza a cortar distancia Por el día Por los palos Y por el día va pasando Al primer lugar Fácil Segunda Soy Nortina Tercero soy el alma Por el día Dos cuerpos y medio Y gana por el día Segunda Queda por los palos Soy Nortina Tercero soy el alma Cuarta la combi completa Quinto se ubicó Tío Milo Sexta contingencia Séptimo Tarjani Octavo por los palos Mi único nieto Último lugar este canto